Señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre, y para este invierno, Neumáticos Nancang, es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuamos con esta programación especial de Pingüino Multimedia en sus 12 años con esta campaña solidaria, pero también vamos a continuar con las informaciones que se han registrado durante esta jornada. Estos son los titulares. Dos trabajadores fueron detenidos y formalizados por sustraer combustible a maquinaria de su jefe en el sector de Río Seco. Salud denunció comportamientos escandalosos de viajeros que no cuentan con trámite esencial para su ingreso a la región de Magallanes. Hoy comenzó nuestra campaña solidaria, Gran Jornada de Amor, donde vamos junto a ustedes en ayuda de los adultos mayores de Fundación Cabirata, Caritas Chile y Hogar de Cristo. Servicio de Impuestos Internos inicia cobro a servicios digitales y estalla molestia en dirigentes vecinales. Preocupación y molestia en porvenir tras millonaria multa a Nova Austral que podría generar desempleo en Tierra del Fuego. Bien, buenas noches. Pues aquí comienza la edición informativa de Pingüino Multimedia y a esta hora vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos, hola, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Alex? Muy buenas noches. Cuento saludarte. Bueno, haciendo frío en nuestra capital regional a esta hora de la noche. Yo creo que vamos a tener temperaturas bajo cero durante la madrugada del día de hoy. A cuidarse, ¿verdad? La gente que sale muy temprano, especialmente después de las cinco cuando termina que toquequea. Contante que en la mañana del día de hoy, muy temprano, concurrimos poco antes de las siete y media, aproximadamente, ocho de la mañana, hasta el sector del kilómetro 10. Pasado lo que es la culpa del barrio industrial. En ese lugar hay un accidente de tránsito entre un bus de la empresa Pullman y también un... Walpen, perdón, y también un vehículo particular. En donde, debido a la escarce y la miedo y que estaba a las horas de la mañana, una mala maniobra originó, ¿verdad?, este accidente. Gracias a Dios no hubieron por solas lesionadas, solamente daños en el vehículo menor, que quedó bastante dañado en la parte lateral del copiloto, producto del despiste y también de rofalaízo, que estaba el pavimento a las horas de la mañana. Y también te cuento que durante la tarde concurrimos hasta el sector de... de, justamente, a ver, para ser más preciso, está la población bajo de lo que es Avenida Frey y se llena al salvo. En ese lugar, una persona, un adulto, un hombre adulto, resultó con una herida en el cuello, producto de una agresión, arma blanca, supuestamente una agresión, a lo cual, una vez que esta persona fue trasladada al hospital clínico, se dejó ver que, aparentemente, se había autoinferido esta herida en el cuello, en donde, justamente, el personal de carabineros llegó al lugar tomando el procedimiento de rigor, no habiendo personas detenidas, ¿verdad?, solamente esta persona se encontró en estado de ebriedad, justamente, ahí en la calle de Tomás Fenton, en donde, justamente, llega el carabinero, toma el procedimiento y se da en cuenta, ¿verdad?, que esta persona lo hacía en estado... no habiendo personas detenidas, obviamente, pero si este corte de ganancias graves, en la parte del cuello, ¿verdad?, que se ha autoinferido, producto de la ingesta de alcohol. Está un curso del día tranquilo, si seguimos esta campaña, Alex, en cualquier momento informamos, cualquier noticia que tengamos en el curso de la noche o de la madrugada, informando a la unidad móvil. Pingüino Multimedia, buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Continuamos al aire en Pingüino Multimedia, como tú bien dices, en esta campaña solidaria que seguimos adelante durante toda la madrugada, hasta el día de mañana. Vamos a continuar con las informaciones. Le contamos que dos trabajadores fueron detenidos y formalizados por sustraer combustible a maquinaria de su jefe en el sector de Río Seco. Este es el informe de Roberto Martínez. Por el delito de robo en lugar no habitado, en grado de frustrado, fueron formalizados la mañana de ayer dos trabajadores, quienes fueron sorprendidos en flagrancia al interior de una cantera de explotación de áridos ubicada en el sector de Río Seco, sustrayendo combustible desde una maquinaria. Al momento de denunciarse el hecho, concurrieron rápidamente funcionarios de carabineros de la subcomisaría de dicho sector, quienes lograron capturar a ambos sujetos, los cuales cumplían labores en dicha propiedad y estaban enterados que ese día se habían cargado las maquinarias con gasolina. Estas personas eran trabajadores de la misma empresa, quienes tenían conocimiento de que se habían cargado las maquinarias. Afortunadamente, la rápida acción de carabineros y el pronto aviso de los vecinos del sector lograron tener resultados positivos, tomando a estas dos personas detenidas, las que el día de hoy están siendo pasadas audiencias de control de detención por el delito de robo lugar no habitado. Estas personas no pusieron resistencia al arresto, ya que fueron sorprendidas en un momento inesperado, y no se esperaba la presencia de carabineros, por cuanto a las indicaciones del personal policial que procedió a la detención, ellos fueron llanos a cooperar, siendo detenidos sin la necesidad de hacer uso de la fuerza para lograr la detención. Según los antecedentes expuestos por el fiscal Sebastián González, el hecho se registró a eso de las 19.15 horas del miércoles, cuando los imputados, identificados como José Antonio Aguilar Obando y Jorge Américo Bordes Muñoz, ingresaron mediante la fractura de uno de los candados del portón localizada en el pasaje Anubis, en el sector de Río Seco, con la finalidad de sustraer combustible que se encontraba almacenado en dicho lugar. Para lo anterior, los individuos accedieron con vehículos cargados con bidones vacíos y mangueras, procediendo también a destruir la protección de combustible de una máquina retroexcavadora que permanecía dentro de la propiedad, procediendo con una manguera a succionar el líquido que era depositado en un contenedor. Sin embargo, la víctima y propietario del lugar se percató de lo sucedido, sorprendiendo a ambos sujetos en su actuar delictivo, por lo que solicitó la concurrencia al personal policial quienes concretaron la aprehensión de los imputados. Por lo anterior, el Ministerio Público solicitó la imposición de las medidas cautelares de arraigo regional, la prohibición de acercarse a la cantera, a la víctima y a su domicilio, las cuales fueron decretadas por el magistrado Franco Reyes, quien estableció un plazo de 90 días para el cierre de la investigación. Cambiamos de ámbito informativo y le contamos que Salud denuncia comportamientos escandalosos de viajeros que no cuentan con trámite esencial para su ingreso a la región de Magallanes. Este es el informe de Jesús Nieves. Esta tarde, en su reporte diario del COVID-19 en la región de Magallanes, la Seremia de Salud Mariela Rojas manifestó que en la aduana sanitaria ubicada en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, desde el 1 de junio hasta el 6 de julio, han sido controladas 6.753 personas, de las cuales 124 han sido devueltas por no cumplir con los requisitos de ingreso y otras 500 han debido cumplir cuarentena preventiva. No obstante, el mayor problema lo presentan ciudadanos que han llegado a la región para visitar a algún familiar, lo cual no procede, pues el protocolo establece que pueden determinar si su domicilio permanente es en la región por un trámite de salud, un trámite funerario o razones humanitarias. Todos estos son autorizados como casos especiales, además de las personas que vienen por trabajo en empresas o instituciones de funciones esenciales y que no se encuentran disponibles en Magallanes. La autoridad sanitaria profundizó que las personas deben tener clara la dirección de alojamiento y periodo de permanencia, información vital para poder fiscalizar si es que se le indica o corresponde una cuarentena preventiva. Nos hemos visto enfrentados a situaciones bastante complicadas, a personas que al no poder ingresar a la región protagonizan comportamientos escandalosos como tirarse al piso, gritar, insultar, entre otras acciones. Lamentamos estos hechos, pero solicitamos a la comunidad la máxima comprensión con nuestra labor y tienen que internalizar que estamos viendo una pandemia y estamos trabajando para combatirla y para proteger la salud de todos. En tanto, otros 13 casos de coronavirus fueron notificados en la región de Magallanes, 12 pertenecen a la comuna de Punta Arenas y uno a Puerto Natales, este último asociado a la planta pesquera de la localidad. Este nuevo caso de Puerto Natales también es un contacto estrecho del índice del brote que hubo en la planta pesquera y que se encontraba ya en aislamiento de manera preventiva. Una vez que, como corresponde, fue notificado como caso positivo, inició inmediatamente su periodo de cuarentena de 14 días correspondientes. En Magallanes, a la fecha, entonces, registramos un total de 1.520 casos de coronavirus con una tasa acumulada de 852 por 100.000 habitantes. En materia de exámenes, ya llevamos 13.483 con una positividad de 11,27%. En el Hospital Clínico de Magallanes se encuentran ocho personas internadas por COVID-19, seis en aislamiento y dos en la unidad de pacientes críticos. Ninguno conectado a ventilación mecánica y el porcentaje de pacientes internados por COVID-19 en el recinto clínico es de 5,7%. En cuanto a la fiscalización de cuarentenas de casos positivos y contactos estrechos, tenemos a la fecha un total de 9.621 y 87 sumarios, uno más que ayer. Bien, le contamos ahora que rotura de cañería generó evacuación preventiva en el Hospital de Puerto Natales. El informe lo trae Luis García. Durante la mañana de este jueves un problema ocurrió en el sector del Hospital de Puerto Natales debido a la rotura de una cañería. La alarma de evacuación se activó de manera inmediata por personal de mantenimiento del centro asistencial debiendo ser desalojado a la totalidad del Hospital Dr. Augusto Esman Burgos. Los antecedentes manifestaron que se trató de una rotura de una cañería según lo que informó la autoridad del hospital argumentando que esto se habría originado producto de la rotura de esta a raíz de las bajas temperaturas. Bueno, en el Hospital Augusto Inmamburgo el día de hoy tuvimos un incidente a media mañana, ¿cierto? En que, bueno, nos solaron las alarmas, ¿cierto? Y se nos indicó evacuar. Este incidente duró aproximadamente 2 o 3 minutos y fue porque, claro, saltaron las alarmas porque una válvula, digamos, de la hora del incendio se rompió porque estaba congelada y hoy día como había mejor temperatura, ¿cierto? Se descongeló y se rompió. Bueno, pero como es de... y fue en un área externa, digamos, cayó el agua hacia afuera. Por tanto, ninguna de las funciones de las tareas del hospital se alteraron ninguna. Ni pabellón, ni la urgencia, ni los pacientes hospitalizados y yo diría que ningún paciente se dio cuenta, siquiera. Este es un sector que estaba cercano a la maternidad, ¿cierto? Y la maternidad tampoco se había afectado. Además, bueno, vimos cómo funcionaron nuestros protocolos de evacuación que en realidad funcionaron bien, la gente estuvo tranquila y al cabo de unos 2 o 3 minutos todos ingresamos al hospital nuevamente, ¿cierto? Los clínicos que estaban al lado de los pacientes ninguno salió del lugar. O sea, ninguno abandonó su lugar de trabajo, solo salieron los que podían salir. Y tampoco se alteró ni la útil y nadie dejó de recibir lo que necesitaban. Y pabellón se suspendió... Nada, todo siguió funcionando normal y en este momento el hospital está funcionando normal. Nosotros lo que estamos haciendo es reparar cierto el efecto que hubo, pero todo el hospital funciona absolutamente normal. En un tiempo de 2 minutos fue evacuado la totalidad del recinto, pudiendo así despejar la zona y realizar trabajos para evaluar los daños que sufrió el centro asistencial. Cabe indicar que luego de este hecho la atención se mantuvo de manera normal. Todas las informaciones en la Plataforma Comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. La Plataforma Comunicacional de Magallanes. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nancang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos. Con Neumáticos Nancang tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles, camionetas y SUV. Si de atracción y adherencia se trata, confía en Nancang y nuestros 40 años en el rubro. Visítanos en nuestro local de Zona Franca o en nuestro local de Bulne 01350. Solo en Neumáticos San Jorge. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado. Con 30 años de presencia en Magallanes, buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo. Promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares. Programas propios de inglés desde primero básico. Apoyo psicopedagógico y reforzamiento. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nancang. Es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Volvemos a las informaciones en la edición central de Pingüino Multimedia y como ha sido la tónica durante toda esta jornada, desde las 7 de la mañana, estamos con una campaña solidaria. Es así entonces que hoy comenzó esta campaña, Gran Jornada de Amor, donde vamos junto a ustedes en ayuda de los adultos mayores de Fundación Cabirata, Caritas Chile y Hogar de Cristo. Este es el informe de Marcelo Suárez. Hoy comenzó la campaña solidaria por conmemoración de nuestro aniversario número 12. Son 12 años de transmisión y vida que gracias a cada uno de ustedes han hecho posible. Es así como forma de retribuir que estamos realizando la Gran Jornada de Amor, 38 horas ininterrumpidas de transmisión para ir en ayuda de los adultos mayores de Fundación Cabirata, Caritas Chile y del Hogar de Cristo. Es así como el Obispo de Magallanes, Bernardo Bastres, evidenció la necesidad de ayuda al adulto mayor, como una pieza fundamental de la región, aquel que más nos necesita hoy en día. Bueno, he venido esta tarde, lo cierto, como en la mañana, a darle las gracias. Para nosotros es súper importante esta campaña porque nos permite llegar a más familias que están necesitadas, sobre todo a más adultos mayores. Como ustedes saben, nuestra gran preocupación son los adultos mayores, sobre todo que lo están pasando súper mal en este tiempo. Así que he venido solamente a dar las gracias, a decirles que bueno que en este aniversario número 12 del pingüino nos tengan como destinatarios de la campaña solidaria. Para nosotros ha sido un regalo realmente venido del cielo, así que solamente gracias. Por otra parte, el Obispo de Magallanes también destacó la gran solidaridad que caracteriza a cada uno de los habitantes de esta región, de la región más austral del país. Yo creo que la situación geográfica ha hecho que Magallanes sea siempre una región donde todos ayudan a todos, porque sabemos que la ayuda al norte cuando llega, ya llega tarde. Así que... Hola. Y después el corazón, yo creo que aquí se juntaron, no sé, todo el corazón de los que vivieron fuera, van los que están acá, hay que un corazón generoso y que comparte, yo creo que es parte de nuestra cultura el compartir. Aquí se recibe bien a la persona cuando llega, no sé, todo ser solidario con el que sufre y se acompaña al que está solo, así que muy bien, que el Señor nos siga acompañando. También, y como pilar fundamental de nuestra campaña solidaria, nuestra gran jornada de amor, son ustedes, quienes han ayudado de manera desinteresada con cada una de sus colaboraciones. Aquí compartimos con la comunidad algunos magallánicos que han querido dejar su mensaje. Que traten de donar, de ayudar, que pueden, entonces, que hay gente que realmente necesita. Que a mí también me ayuda, entonces, hay que dar lo que más necesite. Yo soy Yaner, la verdad que me quiero sumar, como familia, estamos muy pendientes en realidad en todas las campañas que realiza Radio Pingüino, y también queremos felicitarlos por el aniversario. Un excelente labor la que están realizando, no solamente ustedes, aquí da lo mismo los medios. No me gusta eso, tanta rivalidad, de repente que quieren formar. Acá la idea y el objetivo es uno solo, ayudar a quienes más lo necesitan hoy día. Y si nosotros, gracias a Dios, podemos ayudar con un granito de arena, ahí vamos a estar siempre. Creo que están haciendo una buena campaña, una buena labor, y ojalá todos en Punta Arena se metan en esto y cooperen. Yo creo que eso es lo más fundamental, para ayudar a todos los que les faltan. Yo, bueno, un poquito de mi grano de arena voy a aportar y es lo que puedo. La campaña continúa, aún faltan muchas horas por delante, y sobre todo, mucha ayuda. Ayuda para cada una de las tres fundaciones que estamos juntos, a la comunidad magallánica, ayudando a ser mejor. Bien, continuamos con las informaciones en relación a esta campaña solidaria que está desarrollándose a través de Pingüino Multimedia durante toda esta jornada. 38 horas que se va a estar transmitiendo ininterrumpidamente para ir en ayuda y también en colaboración con estas fundaciones Cabirata, Caritas Chile y Hogar de Cristo. Es que entonces vamos a tomar contacto con el jefe de operaciones de Hogar de Cristo, Álvaro Rondón, para conversar un poco cómo ha visto esta colaboración, que ha sido bastante exitosa, lo que hemos podido ver durante esta jornada, aquí, durante todo este día jueves. Álvaro, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Alex, buenas noches. Muy bien estamos, muy contentos con lo que se ha ido dando durante esta jornada. Ha sido tremendo, sí. Ha sido bastante también novedoso, puede ser una gran sorpresa, de esta situación de que en primera instancia no teníamos quizás las expectativas que se fueron dando de a poco. La gente empezó a llamar rápidamente, se fue organizando de inmediato, pidiendo que vayan a los móviles a buscar este tipo de ayuda. ¿Cómo ha visto la respuesta de la gente? Sí, fíjate que uno imaginaba, en cierta forma, que había un espacio, porque sabemos, ¿cierto?, que los macallánicos tienen esto, ¿no?, de salir en ayuda, de ser muy solidarios. No obstante que hay mucha incertidumbre. Hoy día estamos en un periodo difícil para muchas y para muchos. Entonces, por lo tanto, siempre hay incertidumbre cuando parte una campaña como esta. No obstante lo cual, rápidamente la incertidumbre se ha ido un poco despejando. La respuesta ha sido maravillosa. Mucha gente se ha estado conectando, se ha estado llamando. Hemos estado siguiendo también cómo ha sido este proceso durante el día. Y la verdad es que hay mucha gente contenta, poniéndose la mano en el corazón, acudiendo al llamado, ¿no? Y esto es maravilloso porque se han ido aunando esfuerzos, se han ido apuntando saludos, apuntando personas que dicen queremos estar acá, con lo poco que tenemos también vamos a aportar. Porque lo importante es esto, ¿no? Que entre todas y todos vamos creando también espacios solidarios, de ayuda, que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo. Como se decía previo a la nota, esto es, entre todos apoyamos, ayudamos. El pingüino hace una tremenda celebración, convocando también a las personas, de forma tal que podemos todos acudir y apoyar, hacer mejor nuestro trabajo. Un trabajo que es del día a día, que hoy día en el invierno, si tú quieres, se nota mucho más, es mucho más evidente. Y, por cierto, la situación de crisis en la cual estamos entrando como país tiene que ver, pospandemia, ¿no? Tiene que ver con que aflora espacios de pobreza, de tremendas necesidades. No obstante lo cual, organizaciones como la nuestra, y por eso agradecemos que se acercaran a nosotros, nos pidieran e hiciéramos esta alianza de trabajo, porque nosotros, así como lo hace Camirata, como lo hace Cáritas, por cierto, Fundación Hogar de Cristo, a través de sus distintos programas y equipos, hacemos un trabajo silencioso junto con gran parte de la comunidad durante todo el año. Las necesidades siempre están. Hoy día las tenemos con mucha más claridad. Y, por cierto, estamos alegres por lo que se ha ido dando, porque esta convocatoria da resultados, empieza a crecer, y genera alegría, genera esperanza. En momentos que han sido duros, que han sido tristes, y han sido complejos para toda nuestra comunidad. Aquí son tres instituciones, pero principalmente Hogar de Cristo, ¿cuáles quizás son las principales falencias, carencias que tienen en estos momentos? Y que obviamente va a aportar toda esta ayuda de la comunidad. Fíjate que Hogar de Cristo se plantea ayudar en aquellos espacios donde otros no están. Es como un mandato que nos dejó el Padre Hurtado desde su origen. Hogar de Cristo tiene que ayudar en aquellos ámbitos donde probablemente no hay una respuesta desde el Estado, desde la comunidad, muy acabada. Es así que nosotros nos hemos procurado especializar acá en el territorio en personas en situación de calle y personas mayores, que justamente son probablemente dos de los grupos más vulnerables y aún más con estos efectos de pandemia. Y para poder ir a la ayuda de personas mayores o de situación de calle, lo más complejo es cuando tú tienes los programas, por ejemplo, domiciliarios. Financiar la atención día y noche de todas las personas es un costo tremendo. Y hoy día la recaudación de fondos es compleja. Del mismo modo, nosotros decimos que tenemos programas para ayudar a aquellos que están solos. Entonces tenemos un programa que va en ayuda directa de personas mayores, adultos mayores que o viven solos, están en casos de redes, viven prácticamente en abandono. Y tenemos que generar condiciones para conectarlos a ellos con la comunidad y para ir a ayuda en aquellos aspectos fundamentales. Y en esto lo fundamental, por cierto, siempre y hoy día, acentuado muchísimo más con la crisis, parar la olla es una complejidad. Es por eso que este llamado, ¿no?, de vamos en ayuda con alimento, que probablemente pueda ser algo que uno diría es poco. No, fíjate que no es poco. Porque con un pequeño aporte sumado de un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un aceite, un tarro de conserva, en fin, vamos armando lo que es fundamental. Porque una canasta de alimentos que podamos haber conseguido, que podamos haber financiado, que hayamos conseguido un aporte, que nos haya llegado del Estado, perfecto. Es una canasta de alimentos que probablemente nos sirve parar la olla diez días, quince días. No obstante, la necesidad es imperiosa y está todos los días de la vida. Y salir de ayuda es hoy día un imperativo. Es por eso que nos sumamos con entusiasmo también a esta campaña y celebramos junto a Pingüino Multimedia sus doce años de vida. ¿Qué mejor forma de, haciendo esta convocatoria, que nos parece que es lo principal hoy día, centrarnos en ello? Así es. Álvaro, muchas gracias. Bueno, tenemos varias horas más todavía para seguir adelante y también tener contacto contigo y ver cómo se ha ido desarrollando esta campaña solidaria. Así que muchas gracias por este contacto. No, por supuesto. Las gracias para ustedes. Hemos estado desde la mañana y vamos a seguir, ¿cierto?, con la camiseta puesta del Pingüino, porque este es el acomodatorio que corresponde. Y así vamos llegando con ayuda a los que más lo necesitan a partir de toda la comunidad magaigánica. Un abrazo. Muchas gracias. Ahí está entonces Álvaro Rondón, quien es el hogar de Cristo, que nos ha acompañado, nos va a seguir acompañando durante todas estas otras horas también de campaña solidaria que estamos aquí llevando adelante en Pingüino Multimedia en estos doce años también. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más informaciones. Estás escuchando un completo informe noticioso la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nancang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos. Con Neumáticos Nancang, tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles, camionetas y SUV. Si de atracción y adherencia se trata, confía en Nancang y nuestros 40 años en el rubro. Visítanos en nuestro local de Zona Franca o en nuestro local de Bulne 01350. Solo en Neumáticos San Jorge. Colegio Novelius. Establecimiento educacional particular pagado. Con 30 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo. Promoviendo la formación integral. El desarrollo de valores y actitudes positivas. Y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares. Programas propios de inglés desde primero básico. Apoyo psicopedagógico y reforzamiento. Presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2020. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nancang. Es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Volvemos a las informaciones. Le contamos ahora que Servicio de Impuestos Internos inicia cobro a servicios digitales y estalla molestia en dirigentes vecinales. Este es el informe de Pedro Escobar. Las arenas manifestaron su molestia e indignación luego que este mes el Servicio de Impuestos Internos iniciara el cobro de IVA a los servicios digitales, producto de la última reforma tributaria. La medida, que se irá implementando paulatinamente en diversos pasos hasta el mes de octubre, fue considerada como un nuevo golpe para la clase media, una de las más afectadas por los efectos económicos y sociales de la actual pandemia, afirmaron. El Servicio de Impuestos Internos dio a conocer este lunes una lista de 40 empresas extranjeras que se han inscrito para pagar este gravamen, lo cual inevitablemente significará el traspaso de estos costos a la población. En la lista se incluyen servicios tan populares como Facebook, Uber, Netflix y Spotify. La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Punta Arenas, Cecilia Cárdenas, declaró. Me parece muy mal este paso que dieron los políticos y demuestra que ellos no están a la altura de las circunstancias. Esto afecta una vez más el bolsillo de los chilenos, que se suma a un sinfín de otros cobros que vivimos a diario, como el pago de arriendo de medidor, costos fijos de esto y de lo otro. Y así, lo único que se consigue es que se vaya deteriorando cada vez más la calidad de vida de las personas, sobre todo de la clase media en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Para la tesorera de la Junta de Vecinos, Don Bosco Rosa Zúñiga, ahora el Estado está con muchas más necesidades. Se aprovechan de usar todos los recursos que tienen para sacarle más dinero a la gente. Se sigue repitiendo la lógica de que el Estado te da por un lado y te quita por otro. Zúñiga agregó que lamentablemente con esto, los más afectados son, como siempre, las personas de clase media, que han encontrado en estos servicios una pequeña vía de escape en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo como sociedad. Cambiamos de tema, le contamos que el Intendente de la Región de Magallanes y Bomberos avanzan en proyectos de reposición de equipos e infraestructura. En un encuentro virtual, el Intendente de la Región de Magallanes, José Fernández, junto al Superintendente de Bomberos y Directivos de la institución, analizaron el estado de avance de proyectos de reposición de material de trabajo y obras de remodelación de la primera, segunda y cuarta compañía de bomberos, iniciativa consideradas como fundamental para la labor que realizan en beneficio de la comunidad. Sostuvimos una reunión virtual, como son todas las reuniones ahora en este tiempo de pandemia, con el Superintendente del Corpo de Bomberos y algunos directores de las compañías, porque ellos están preocupados por proyectos que han presentado al gobierno regional y querían saber cuáles son los avances, como son proyectos que ellos tienen, son tres carros bomba para distintas compañías para poder reemplazar material que ya ha cumplido su vida útil y también la construcción o reparación de los cuarteles de la primera compañía, la segunda compañía y también de la cuarta. Los integrantes del Cuerpo de Bomberos expresaron su preocupación a la autoridad regional por los proyectos que han presentado al gobierno regional para conocer el avance en reemplazar al menos tres carros bomberiles que ya han cumplido su vida útil, además de la remodelación de las compañías ya mencionadas. Le contamos qué preocupación y molestia en porvenir tras millonaria multa no austral que podría generar desempleo en Tierra del Fuego. Este es el informe de Pedro Escobar. Preocupación existe en porvenir luego que el martes la justicia aplicara una multa de 150 millones de pesos a la empresa Nova Austral por las irregularidades detectadas en la operación de sus centros de cultivo en la región. El concejal Carlos Soto criticó duramente la decisión de Cerna Pesca de apelar al fallo, exigiendo además la suspensión de las operaciones de la empresa, lo que generaría graves efectos en el empleo local. A su vez, la alcaldesa Marisol Andrade manifestó la importancia de esta empresa para la comuna, con más de mil puestos de trabajo en una población que no supera los 7.000 habitantes. Finalmente, la concejala Rosa Giesel lamentó el impacto que este fallo tendría en los trabajadores de la ciudad. Bien, y como cada día vamos al comentario que esta vez está a cargo de Juan Marcos Enríquez, presidente regional del Partido Socialista. Hola, buenas noches. El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que permite el retiro anticipado de los fondos previsionales. Con el objetivo de dar una respuesta rápida a la crisis económica y sanitaria que vive hoy día gran parte de la población nacional producto del coronavirus. Hay que decir que este proyecto va en respuesta a la inoperancia del gobierno. Durante más de cuatro meses, el gobierno no ha dado ni una medida concreta que apunte a la clase media, dejando desprotegido a un sector importante en la población. Hay que decir que ante la inminente aprobación de este proyecto, el gobierno recién reacciona, el domingo recién pasado, y ofrece un plan dirigido a la clase media, que sin embargo, inmediatamente, es calificado de insuficiente incluso por parlamentarios de Chile Vamos y partidos de la coalición. Y un rechazo también, hay que decirlo, por parte de la ciudadanía porque básicamente lo que plantea es la bicicleta. O sea, seguir dando un círculo vicioso, acumular deuda y este plan lo único que hace es repartar las deudas y postergarlas para un tiempo más. A última hora, el día de ayer incluso, el gobierno manda dos de su ministro a hacer lobby al parlamento ante la posibilidad de que gran parte o una parte importante de los parlamentarios de Chile Vamos terminaran aprobando este proyecto ley. Como ya sabemos, fue muy tarde debido principalmente a la indolencia y a la falta de preocupación que ha tenido el gobierno por esta clase social. Y obviamente, ayer, hubo una pasada de cuentas con una gran derrota para el gobierno pero hay que decirlo también, una gran derrota a lo que ha sido las políticas y al manejo de la crisis que ha tenido este gobierno. 95 parlamentarios terminaron apoyando este proyecto ley de los cuales habían 13 parlamentarios oficialistas que apoyaron este proyecto demostrando que lo de ayer abiertamente es un triunfo no de izquierda ni de derecha es un triunfo de la ciudadanía y además es un golpe fuerte de realidad de desesperación en torno a lo que estamos viviendo la realidad nos desborda y eso se vio reflejado en el parlamento el día de ayer hay que decir que la aprobación de este proyecto es histórica porque además tiene muchos elementos políticos que se observan en la discusión de este proyecto sin duda va a ser el trámite de este proyecto va a ser un adelanto de una discusión que ha estado pendiente y que es urgente realizarla la necesidad de reemplazar en nuestra actual AFP y avanzar en su sistema social de pensiones es una discusión urgente y esperamos que este proyecto sirva para colocar en evidencia todas las falencias que tiene el actual sistema pero a este proyecto hay que decirle a las personas que hoy día se ilusionaban por las redes sociales que aún les falta mucha tramitación y faltan muchas definiciones también hemos visto con preocupación los planteamientos de algunos senadores de oposición que no van en lo que la ciudadanía está esperando de este proyecto así que nos quedan largas semanas todavía de trámite tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y esperemos que los resultados sean lo que nosotros esperamos en concreto esta iniciativa lo que plantea es la posibilidad de que todos los afiliados al sistema AFP retiren hasta el 10% de sus fondos acumulados en sus cuentas individuales para lo cual establece un monto máximo cercano a los 4.300.000 pesos que son 150 UF pero también establece un piso mínimo que son de 35 UF cerca de un millón de pesos por parte de la derecha se ha argumentado y también por las AFP de que sería destructivo de que esto haría mucho daño a las pensiones producto que un 30% de los probables beneficiarios podrían perder todos sus ahorros si retiran el 10% pero cuando uno escucha este argumento tiene que ponerse en la otra situación la verdad es las cosas personas con tan poco ahorro estaban absolutamente condenadas en este sistema actual a tener una pensión paupérrima y es decir los ahorros que tienen ahora no le iba a alcanzar de todas maneras para una pensión y estaban condenados a recibir seguramente la pensión básica solidaria creada por la presidenta Bachelet precisamente para estas falencias que hoy día tiene el sistema y el tema de los ahorros individuales por lo tanto este proyecto no entra a hacer daño a ese segmento de la población y el Estado ya tiene cubierto de alguna forma este eventual problema hay que decir que otro componente de esta discusión es también quien pueden acceder hasta el momento pueden acceder todos aquellos que tengan dinero en sus cuentas de capitalización individual sin embargo hay que decir que hay una indicación presentada por algunos parlamentarios de derecha que lo que pretenden es que aquellos trabajadores del sector público no puedan ser beneficiados por esta ley ante lo cual con toda claridad nosotros queremos decir que los parlamentarios de oposición no van a estar disponibles para aprobar una indicación como esa y vamos a defender con fuerza de que esto cubra a un gran segmento de la población tal como está proyectado en la ley así es que hay muchas esperanzas de que esta ley se transmite lo más oportuna prontamente lo más rápido posible porque pretende beneficiar y darle liquidez a un segmento importante de la población que hoy día es tan desesperado así es que esperemos el transcurso y el desarrollo de esta ley pero esperanzado de que su discusión y su tramitación va a beneficiar a un montón de chilenos que están esperando precisamente este beneficio buenas noches bien ahí estaba el comentario del día a cargo de Juan Marcos Enríquez como indicábamos presidente del partido socialista aquí en la región de Magallanes oiga le contamos ahora en otras informaciones que gran cantidad de nieve en tierra del fuego provoca estragos entre los conductores por lo que Carabineros llamó a adoptar las medidas preventivas al manejar por las rutas Carabineros realizó un llamado a los conductores que transitan por las rutas de tierra de fuego a realizar con precaución estas maniobras producto de la gran cantidad de nieve acumulada en el sector así lo detalló el teniente Sebastián Lara jefe de la tenencia de Carabineros de Cerro Sombrero Carabineros de la tenencia Cerro Sombrero informa que el estado de la ruta internacional CH257 se mantendría muy complicada con tramos de 20 a 30 centímetros de nieve acumulada aumentando drásticamente el riesgo de sufrir un accidente en el tránsito se recomienda manejar a una velocidad reducida y mantener una mayor distancia del vehículo que antecede recordar la distancia de frenado que se duplica en la ruta nevada circular con luces encendidas todo el día antes de iniciar su viaje y verificar los neumáticos que estén en buenas condiciones El oficial policial indicó que la cantidad de nieve caída en el sector de Tierra del Fuego hace evidente peligro de accidentes de tránsito por lo que llamó a los conductores a adoptar todas las medidas preventivas al transitar por las rutas de la región Bien, continuamos con las informaciones y bueno hasta aquí llega la edición central de Pingüino Multimedia le recordamos que estamos en horario continuado con una transmisión ininterrumpida de 38 horas desde las 7 de la mañana de este día jueves que va a continuar con diversa programación y contactos ya durante toda la madrugada seguimos el día de mañana también desde la mañana con Jorge Gómez de ahí vamos a seguir adelante hasta las 9 de la noche cuando termine esta gran campaña para poder recolectar alimentos no perecibles para la Fundación Cabirata Fundación Cáritas y Hogar de Cristo hay que recordar que los aportes y retiros de alimentos pueden ser realizados a través de los teléfonos el 612-2929-00 el anexo 100 y a través de WhatsApp el 56968-4367-83 si es que usted no puede venir ir a Avenida España 959 al Castillo de las Comunicaciones aquí en Pingüino Multimedia un móvil de nuestro medio puede ir a su domicilio a retirar este apoyo que usted pueda estar realizando como se ha estado llevando a cabo durante toda esta jornada ahora aquí termina entonces la edición central de Pingüino Multimedia continuamos con la transmisión especial de esta campaña solidaria con una nota de la Fundación Cabirata realizada por Lester Moffrey junto a Marcelo Suárez Pingüino Multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia O Bein Novelius